El Especialista Responde Bienvenidos al Especialista Responde. Hoy conversaremos sobre algunas amenazas que enfrenta nuestra piel durante el verano. Una de las más graves, que no afecta solo nuestra piel, sino que puede tener severas consecuencias para nuestro organismo, es la picadura de la temida araña de rincón. De todos estos temas hablaremos junto a la doctora Daniela Saavedra, jefa de dermatología de la clínica Dávila. Le damos la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Y recuerden también a todos en sus casas que pueden participar de nuestro programa usando el hashtag El Especialista Responde y haciéndonos llegar sus comentarios y preguntas. Lo planteábamos, doctora, en un comienzo, las picaduras en época veraniega. ¿Por qué se incrementan de diferentes insectos y especialmente de la araña de rincón, que tanto tememos? Sí, efectivamente en esta época es la época de las arañas de rincón, especialmente en nuestro país, que es una araña muy peligrosa. Así que ya he tenido varios pacientes con estas mordeduras de araña porque no pican, sino que muerden. O sea, el término correcto es la mordedura de la araña de rincón. La mordedura de la araña, claro. Ahí vemos algunas, como en imágenes de apoyo. Sí. Bueno, muchas veces las personas ni siquiera ven la araña, sino que tienen síntomas y a veces se confunden. Porque puede haber arañas que te muerdan, pero no va a pasar nada malo. Va a ser lo mismo que cualquier otro insecto. Pero en el caso de la araña de rincón, ¿cómo distinguirlo? No es tan difícil porque en la piel hay pocas cosas que te duelan y te ardan. Entonces vas a tener una especie como de ronchita al inicio, pero que te duele, te arde. ¿Qué hacer si tú sospechas esto? En este caso aplicas frío local. Inmediatamente aplícate hielo, que se yo, y esto va a inactivar el veneno. Es lo primero. Eso es lo primero que hay que hacer cuando uno detecta que hay dolor en una picadura. Sí. ¿Tanto de araña de rincón como de otros insectos? Igual te va a servir, pero en el fondo las otras no van a tener mayores consecuencias. Más que una roncha que te pique y no pasa más de eso. Pero en la araña de rincón sí, porque luego se forma una lesión más indurada que se llama placa libidoide, que es más violácea, es dura. Entonces eso ya más o menos como a las 24 horas vas a tener un cambio. Y obviamente si tú sospechas esto, es súper importante que puedas consultar, idealmente en dermatología, porque también hay mucha confusión. La gente dice, póngame este suero que es como antiaraña. La verdad es que no ocupamos eso. Lo que nosotros usamos son corticoides orales en dosis altas. Podemos usar antihistamínicos también, pero básicamente ese es el tratamiento. Usamos corticoides. Perfecto. Aquí estábamos viendo imágenes de la araña de rincón, pero por supuesto que la gente en sus casas no necesariamente puede reconocerlas. La quiero invitar a revisar una gráfica en donde podemos determinar algunas características de la araña de rincón. Y para ver cómo podemos reconocerla. En general, lo que se dice es que su tamaño es pequeño. Su cuerpo mide un centímetro y sus patas uno y medio. O sea, sumado daría un total de entre cuatro a cinco centímetros. ¿Eso es así? Mira, acá en cuanto al tamaño no hay que confiarse, porque pueden haber arañas pequeñitas y arañas más grandes. Entonces... Puede ser mucho más pequeña y ser de rincón igual. Exactamente. Entonces el tamaño quizás no es un común factor a tener en cuenta. Yo te diría que en el fondo tienen las patas de un puro color, pueden ser cafés, pueden ser grisáceas, tienen ocho patas. Son rápidas, corren súper rápido. Generalmente están en lugares oscuros y arrancan y en el fondo la araña no es que te va a atacar, sino que si tú la aplastas, estás durmiendo cuando las personas se levantan al baño en la noche, prenden la luz, entonces la araña arranca de esta luz. Y ahí pasa que, pum, la pisas y te muerde. O está en la cama y te das vuelta y la aplastas y te muerde. El objetivo de la araña de rincón no va a andar mordiendo a la gente. El tema en general que se produce por accidente. Exacto. El color pardo es determinante también, que es un color entre gris y café. Sí, sí, pero como te digo, muchas veces las personas ni siquiera van a lograr detectar la araña. A veces sí, pero muchas veces ya... Ni siquiera las ven. Ni siquiera las ven. La picadura. Exacto, despiertan con una lesión que les duele, una lesión extraña. Y como te digo, hay pocas lesiones en la piel que provocan ardor, ardor y dolor. Otra es el herpes, por ejemplo. Pero en el caso de una mordedura o qué sé yo si es otra picadura de otro insecto, en general más que nada te pica, pero no te duele. Y al doler también se acompaña, por ejemplo, de dureza o que uno en la zona de la piel se ponga mucho más duro que en otras zonas de, por ejemplo, la pierna, el brazo. Al inicio no, pero a las 24 horas sí va a tener un cambio y va a mutar a un color un poco más violáceo y va a estar muy indurado y esto puede evolucionar. Y ahí también hay otra forma de esta mordedura araña, que hay personas que la muerde y evoluciona hacia un edema súper intenso, un edema muy como florido, pero en general queda en eso y se recupera súper bien. En cambio el más típico que es el loxocelismo cutáneo, en que te queda esa placa indurada, violácea, lo que ocurre es que después puede haber una necrosis y parte de esa piel como que se pierde y queda como un hoyito. Entonces eso sí queda un poco feo y a veces hay que hacer algún tipo de cirugía para corregir. ¿En la mayor cantidad de casos, el porcentaje, no llegan a ser tan graves las picadas de araña de rincón o sí? Efectivamente no. De hecho, la mitad más o menos de las mordeduras de araña ni siquiera te vas a dar cuenta. Insisto con decir picada, en la mordedura de araña de rincón. Ni siquiera te vas a dar cuenta o quizás lo vas a tomar como una mordedura más de insectos. En el otro 50% sí va a dar síntomas y uno puede ir al loxocelismo cutáneo que es el más frecuente, otro a la reacción edematosa que es súper florida, pero no es grave porque se va a recuperar 100% y el porcentaje menor va a ir a esta reacción sistémica que puede llevar a la muerte si no es bien manejado. ¿Y cómo detectar en qué instancia estoy? Porque sí, yo siento dolor, pero muchas veces nosotros mismos decimos, bueno, pero no voy a ser tan hipocondríaco, no voy a ir al hospital a preguntar por una picada. Pero ¿cómo darme cuenta o qué marca antes y después de tomar la decisión de ir a consultar a un especialista por una picadura de araña de rincón? Sí, o sea, esto te va a doler, te va a molestar y te va a dar cuenta. No es algo que pase inadvertido porque el otro te pica, te pica, te pica, pero no te acomoda. Claro, la molestia va de la mano de la picazón. No es algo típico, pero esto te va a doler, te va a molestar y va a evolucionar súper diferente porque a todos nos ha picado alguna vez una abeja, una hormiga, una pulga y va pasando. Entonces es como la típica ronchita, pero va teniendo una evolución que es en regresión. En este caso va empeorando. Y es muy determinante el tiempo que yo hago la consulta, o sea, si dejo de pasar más horas desde que me duele o se va poniendo más feo, con esta textura distinta, con este color violeta, ¿es determinante el tiempo que dejo pasar para ir a consultar? Sí, lo óptimo es que vaya, no al tiro, porque puede ser otra cosa y que uno esté confundido y que de repente uno como que cree que es, pero si ya pasó un día y estás con estas molestias, yo diría que es prudente consultar. Y también hacemos un examen de orina para detectar sangre en la orina, a ver si hubiera algún componente un poco más interno, porque en ese momento no sabemos. Claro. ¿Y qué es lo que provoca la mordedura de la araña en el organismo? ¿Por qué se va deteriorando de esta manera y por qué se genera esta necrosis? Bueno, tiene un veneno que es súper poderoso, que genera, puede ser a nivel local, pero también te puede provocar en todos los sistemas una hemólisis de la sangre. Así que no, es bien complejo. Hay que tomarle el peso que tiene. ¿Y cómo se trata en general la mordedura de araña de rincón? Los casos más simples y los más frecuentes los vamos a tratar con corticoides orales. El otro ya es hospitalizado y hay manejo ya... ¿De urgencia? Hospitalizado. Ya. Pero el resto, la mayoría se puede tratar a nivel de salud primaria, en el fondo, dermatología es lo óptimo, porque para que podamos reconocer que efectivamente es eso y que no estamos tratando otra cosa. Perfecto. Doctora, pero no es solo la araña de rincón la que aparece en el verano, sino una serie de otros insectos que nos suelen picar y pueden producir incluso sarpullidos u otras sintomatologías de la piel. ¿Son peligrosas otras picadas de insectos, como por ejemplo las avispas, las abejas? ¿A qué nos tenemos que atener? Mira, para la mayoría de las personas no, para las personas que tienen estas alergias que se llaman anafilaxias, que lo pica una abeja y tienen el riesgo de tener compromiso de la vía aérea, solo en esas personas es complejo y tienen que andar con su lapicito de adrenalina como para pincharse en caso de emergencia. Pero a la mayoría de las personas no les pasa. Entonces, bueno, a veces si uno no sabe podría ser que sea tu caso, pero la mayoría de esos casos se trata con antihistamínicos y andan bien. Y si uno no lo sabe, ¿en qué se puede dar cuenta de que tiene una reacción alérgica severa y más preocupante a la que atender cuando me pica una abeja o una avispa o otro insecto en el verano? Claro, esta reacción que se llama anafilaxia puede pasar por alimentos, medicamentos, montones de cosas. Es una alergia severa. Claro, ¿cómo detectarla? Por ejemplo, te empiezas a enronchar, pero ya la roncha va mucho más allá de donde fue la picadura, por ejemplo. Empiezas a tener una reacción un poquito más sistémica. Podrías tener inclusive dolor abdominal intenso. Puedes tener dificultad respiratoria. Empiezas a toser, te empiezas a ahogar. Ya en ese caso, obviamente, corriendo al servicio de urgencia porque no hay nada que uno pueda hacer ahí en el momento, sino que eso hay que poner adrenalina. O sea, es importante de alguna manera saber previamente que uno puede sufrir este tipo de reacciones alérgicas porque en el verano, si vamos a algún destino muy outdoor y no tenemos algún servicio de urgencia cerca, puede generar complicaciones mayores. Sí, sí. ¿Hay algún test, el test típico de la alergia puede determinar ese tipo de casos? Los test de alergia en general tienen que ir dirigidos a ciertas cosas porque hay demasiados alergenos que testear, entonces sería imposible que uno se haga todos los exámenes. Si tú tienes la sospecha o algo, es bueno ir a inmunología y que te hagan exámenes pero un poquito acorde a lo que uno quiere buscar porque es una inmensidad de exámenes que nadie se va a hacer. O sea, a ciegas no hay que ir con el direccionado. Sí, no tiene ningún sentido hacerse esa cantidad de exámenes porque no, no. Perfecto. Doctora, recordarles también en la casa nuevamente que pueden participar del programa usando el hashtag El Especialista Responde. Para los que se vienen recién incorporando, estuvimos hablando de la mordedura de la araña de rincón y también estamos hablando de otras picaduras de insectos. Pero antes de seguir avanzando respecto a otros insectos o sarpullidos de calor o de verano, quería recordar a las personas que están en sus casas algunas recomendaciones en relación a la araña de rincón que se nos quedaban en el tintero. Sacudir y revisar la ropa antes de vestirse. Fundamental. Fundamental en esta época del año sobre todo. Sacudir las toallas antes de usarlas. ¿Les gustan las toallas o no? Sí, porque en la noche se van a ir calentidas y oscuros. Les agradan las toallas, así que hay que sacudirlas antes de usarlas. Separar las camas y otros muebles de los muros, no estar apegados. Sellar con silicona las ranuras de puertas y ventanas. Y realizar aseo prolijo. Especialmente en esta época del año, ¿se recomienda usar estos insecticidas que son para distintos tipos de insectos? ¿O hay que comprar algo en especial para las arañas? Existen unos sprays contra las arañas, pero yo también aquí, ojo cuando hacen el aseo, super prolijo, porque en ese momento las arañas arrancan. Entonces, es un momento que puede ser el momento que las pueden morder. Con mayor razón, cuando hicieron ese aseo super prolijo, qué sé yo, ojo con la ropa, cuando sacan las cosas que están colgadas en el closet, que están en los lugares oscuros, que son los lugares que le gustan a las arañas de rincón, detrás de los cuadros también, y las toallas. Fundamental sacudirlas antes de usarlas. Perfecto. Bueno, volvemos a las picaduras de otros insectos. Ya veíamos cómo saber si soy alérgico, repasar algunas cosas. Pero, ¿pasa solo en Chile que aumenta en esta época del año las picaduras de insectos o que generan algunas infecciones, por ejemplo, con el mal de chagas? ¿Tengo entendido? Claro, eso es más en el norte, tenemos eso. Pero, en general, en los otros países, bueno, dependiendo del país que uno evalúe, hay muchos más bichos en otros lados, por ejemplo, en el Caribe, qué sé yo, pero no necesariamente son cosas malas, o sí que te pueden dar alergia. Pero, en Chile yo te diría que lo que hay que tener cuidado es la araña de rincón, y en el sur también esa araña del trigo, que también es venenosa. ¿Y cuál es la característica principal de la araña? Es una araña grande y que tiene como, le dicen, la araña como del poto rojo. La araña del poto rojo, y en general es más lenta, ¿no? Sí, es más lenta, es grande, y bueno, la gente que vive en el sur la conoce perfectamente. Perfecto. Cuando juegan ahí en el trigo, ahí saltan, qué sé yo, obviamente es peligroso. Perfecto. Doctora, vamos a seguir conversando, pero luego de una breve pausa. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos en el especialista responde, conversando junto a la doctora Daniela Saavedra, jefa de dermatología de la clínica Dávila, que nos ha dado algunos datos sobre cómo manejar, por ejemplo, algo muy grave, que es la mordedura de la araña de rincón, pero también otras patologías cutáneas que surgen con el verano. Estamos hablando en comerciales sobre los zancudos, están incómodas picadas de zancudos, que sobre todo aparecen en la playa cuando estamos cerca de fuentes de agua, ahí andan los zancudos y nos pican y es muy desagradable. No solo por el ruido que nos hacen para dormir, sino por las ronchas que se generan a algunas personas. ¿Qué se recomienda en esos casos, doctora? Mira, la mayoría de las personas tienen, digamos, una evolución que se pasa sola, digamos, es autorresolutivo. Si uno tiene a mano algún antihistamínico y además un poquito corticoide, perfecto, se lo toma dos días y se le va a pasar, pero la mayoría es totalmente autorresolutivo. Bueno, ¿y se recomienda tener, por ejemplo, una pomada o hay ciertos tratamientos tópicos que pueden servir para que esas picaduras disminuyan o no generen tanta picazón o ardor? Sí, se puede tener corticoides, pero el problema eso es como un arma de doble filo, porque ¿qué pasa si tú confundes una picadura y no era una picadura y era una infección? Vamos a empeorar. Entonces, generalmente, claro, sería maravilloso. A mí cuando me pica algo yo tengo y sé que lo que me tengo que poner, y nada, se me quita en un día. Pero las personas podrían confundir una patología con otra y si tenemos corticoides así en la casa, como si nada, podríamos como hacer algo peor. Y lo más recomendable sería aplicar calor o frío. Frío, frío. Y lo que sí se puede tener en la casa, que quizás es como de uso más cotidiano, son antihistamínicos, antialérgicos, como la desloratadina, la leosetericina, siempre y cuando no tengan contraindicación. Eso sí, se pueden tomar uno si es que los pico algo. Perfecto. Perfecto. Doctora, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por el hashtag? El Especialista Responde. Nos preguntan, ¿es posible generar resistencia cuando chicos me picaban? No sabemos qué insecto, pero lo picaban mucho y quedaba con muchas ronchas. Hoy por hoy ni siquiera me pican. ¿Es posible? Sí, es posible. Lo que pasa es que con el tema de las alergias, lo que ocurre es que muchas veces a uno le da la alergia, alergia, alergia y cada vez está peor. Pero el cuerpo, hay algo que se llama tolerancia, que de repente el cuerpo dice, ya, listo, acepto esta alergia y no, y listo, hasta acá. O sea, el término correcto más que resistencia es tolerancia. Tolera, es el término como más inmunológico. Ya, pero sí puede pasar. Así que, súper bien. O sea, que ya no le pase es un buen indicador. Pasemos a la siguiente pregunta. Patita, patela. Me costó, pero lo logramos. Cada vez que me pica un zancudo, se me forma un huevo gigante, lo que estábamos hablando. Claro. ¿Qué debo hacer para que esto no me pase? Primero es la prevención. O sea, idealmente existen unos aparatitos que se enchufan, que son muy efectivos contra los zancudos. Los matan así, pero muy rápido. Entonces, eso, precaución cuando va a la playa, tener esos aparatitos. Mosquetir o tratar de cerrar las ventanas cuando se hace de noche. Claro, pero esos aparatos son fantásticos. Perfecto. Y como ya es recurrente, y si va a ir a un lugar donde hay muchos zancudos, lo ideal es que vaya a un doctor y le haga una recetita con un medicamento que contenga un poquito de antialérgico, con un poquito de corticoide, en dosis chiquititas. Y eso se lo toma cuando le pase esto y de esa manera va a evitar ese huevo gigante. O sea, puede que va a tener una lesión, pero va a ser mucho más chiquitita y se le va a pasar más rápido. Y lo primero que tiene que hacer, entonces, es aplicar hielo. Sí. Y, como le digo, prevenir un poquito que no la pille en el zancudo. Protegerte de alguna manera. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta, doctora, que también nos hicieron llegar a través de Instagram. Mai Cienfuegos nos pregunta, ¿qué hacer en caso de que la picadura produzca reacción alérgica o anormal? Bueno, es relacionado con lo que ya veníamos conversando. Y le quería agregar un anexo a eso. ¿Es diferente la reacción que tenemos que tener ante reacciones alérgicas en adultos que en niños? Pueden ocurrir en adultos y niños. Yo te diría que es más o menos lo mismo. Pero la reacción que debemos tener ante esto que se produce, ¿es lo mismo con niños y adultos? Sí. Si en el niño tú ves que tiene una reacción muy extensa, es mejor que vayas al servicio de urgencia porque quizás necesita que le inyecten un poquito corticoide. Lo que se ve mucho también son las urticarias, que la gente se empieza a enronchar completa. Y en ese caso, mejor consultar. Si tú ves algo extraño, yo sugiero mejor consultar. De todas maneras. Si es que tenemos la opción de ir y si es que ya es un malestar permanente. Exacto. Si es una ronchita chiquitita y que al otro día amaneces un poquito mejor, tranquila que eso va a pasar. Doctora, y antes de pasar a la siguiente pregunta, lo comentábamos, sarpullidos de calor o producidos por el verano, por las altas temperaturas, ¿a qué se deben y cuáles son las características? Mira, es que eso es muy amplio porque, por ejemplo, los bebés muy pequeños, cuando están expuestos a temperaturas muy altas, cuando las mamás abrigan mucho a la guagua, qué sé yo, porque como que... Más abrigado que hijo único. Claro. Entonces las guaguas se llenan como de una espinilla roja y eso es porque la guagua no puede termorregular bien. Entonces en ese caso sería como por el calor. Entonces hay que, en el fondo, la temperatura que sienta la mamá es lo mismo que siente la guavita. Entonces no sobreabrigar. Hay otras patologías que se exacerban con las altas temperaturas, como la rosácea, pero eso no es una alergia, ¿ya? Es distinto, ¿no? Es diferente. Una lesión cutánea. Claro, es una enfermedad que en el fondo se ponen las mejillas muy rojas, la nariz, la frente, y si estamos expuestos a calor, se va a acrecentar. Y quienes padecen de rosácea generalmente se cuidan, ¿no? Se cuidan, claro. Tienen productos especiales para además exponerse al sol. Exacto, pero a los ambientes calurosos. ¿Pero pasan zarpullidos por el calor? Sí, más que por el calor, yo te diría que por la exposición a la radiación ultravioleta. Existen enfermedades que se llaman, o dermatitis que son fotosensibles, ¿ya? Entonces que te expones, aunque esté nublado, pero si hay radiación, le salen ronchitas, le pica, pero son cosas que se van detectando y uno trata de ir previniendo. O sea, si va a ir a pasear al cerro, vaya con manga, y lo... Y siempre protección solar. Sí, obviamente, siempre con protección solar. Y la otra cosa súper frecuente en esta época son las patologías, o esta cosa que la gente lo conoce más como por el litre. ¿Ya? Pero no es solo que sea el litre que es esta planta, este árbol. Hay muchas otras plantas que contienen un componente que se llama soraleno. Que entonces uno pasa, qué sé yo, caminando, lo rosa, y tú estás expuesto a la radiación, como te digo, ya sea nublado o con sol, porque los rayos UV atraviesan las nubes. Entonces, ya, tú vas feliz, caminando. No saludas al litre. Claro, pero hay otros árboles que también tienen lo mismo. Y después, al otro día, amaneces lleno de alergia, pero es una alergia que no tiene como ninguna forma de ninguna enfermedad especial. Puede ser una raya por aquí, otra raya por acá, porque es donde te tocó la radiación. Es difícil identificarla, de alguna manera. O sea, para nosotros es fácil, porque es evidente que fue por eso. Y en ese caso hay que tomar antihistamínicos, ponerse una crema de corticoide. No es grave, pero sí, ojo, que deja manchado por harto tiempo. O sea, si uno va a hacer una excursión o va a estar haciendo un paseo outdoor, es aconsejable también usar manga larga. Claro. Porque la protección solar no tiene tanto que ver en este caso con esta sustancia. Porque te pasa a raspar, claro. Perfecto. Sí. Vamos a la otra pregunta, doctora, a ver qué nos quieren consultar. El especialista responde. ¿El agua caliente sirve para que se mejore una picadura? Tiendo a creer que se refiere. No. ¿Sirve? No. O sea, ¿una ducha de agua caliente sin que todo picado? No. ¿Por ningún motivo? No. Así que... Siempre frío. Mejor agua fría, sí. O sea, siempre colocar en el lugar en donde fui... Claro, sí. ...donde tengo la picadura, frío local. Sí. Perfecto. No sé si nos queda una pregunta más. La última es de Heltel Skelter, como la canción de los Beatles. ¿Qué hago si tengo una picadura desde hace años y que se transformó en algo crónico, que me da alergia y come sonca a cierto tiempo? ¿Existe eso, doctora, una picadura que vuelve con el tiempo? Raro. O sea, yo creo que quizás la lesión primaria, lo primero que ocurrió fue esto, pero luego se cronificó. Entonces habría que estudiar por qué pasó esto, ¿ya? Muchas veces no tiene mucho que ver y uno lo asocia, ¿ya? Porque justo, coincidió, qué sé yo, pero yo creo que esto no, que quizás no está relacionado con la picadura. O sea, en este caso, ¿qué hago si tengo una picadura desde hace años? Consultar al especialista. Dermatología, de todas maneras. Ir al dermatólogo, porque hay algo extraño. Exactamente, primero para saber qué es lo que es, qué diagnóstico tiene y darle el tratamiento para que se alivie. Perfecto. Doctora, y bueno, ya para ir cerrando el espacio, usted además tiene un Instagram en donde nos entrega distintos datos sobre dermatología, es arroba DanielaMDOficial. Tengo tanto Instagram como TikTok, en TikTok doy muchos tips dermatológicos, dependiendo lo que las personas me piden, y en Instagram mezclo mi faceta artística de cantante, digo mitad cantante, mitad doctora, con los tips dermatológicos, así es que ahí combino las dos cositas, así que pueden mandarme todas las preguntas que quieran, arroba DanielaMDOficial. Así que los espero. Doctora, y en esta época del año también siempre resaltar que es muy importante el cuidado de la piel ante el sol. Hay algunos mitos, algunos les gusta echarse estos aceites para broncearse más, eso lo pueden usar, pero siempre sobre un buen bloqueador, ¿no? Mira, yo trabajo en cáncer de piel, mi especialidad es la oncología cutánea, así es que yo he visto todos los desastres provocados por la exposición crónica, innecesaria al sol y las insolaciones. Entonces, es súper importante cuidarse, usar el protector solar tres veces al día, ojalá a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde, y además filtros físicos, por ejemplo, lentes de sol, gorro, si eres muy blanco, polera, ¿ya? Porque los más afectados son las personas de piel muy blanca y que tienen ojos claros. Y los morenos no es que no les pase nada, sino que igual les pasa. También tienen que cuidarse. O sea, el bronceado perfecto es no broncearse. No es muy saludable, la verdad. O sea, finalmente hay que cuidarse con bloqueador, que es lo importante. Sí, doctora, y también recordarle a usted y a todos quienes están en sus casas que pueden visitar nuestro sitio web 24horas.cl, en donde encontrarán más información sobre la picadura de la araña de rincón y otras lesiones cutáneas que ocurren durante esta época. Recuerden buscar el artículo en 24horas.cl. Le agradezco, doctora Daniela Saavedra, por acompañarnos en estas jornadas sobre estos temas tan importantes. Y, bueno, nos vemos en un próximo capítulo de El Especialista Responde. Buenas tardes.